Trabajo como Assistant Audio Engineer en Manhattan. He trabajado con orquestas como la New York Philharmonic. Fuimos a grabar con Steven Spielberg, él sacó la película West Side Story. Es un trabajo muy demandante porque antes de cada sesión nosotros tenemos que preparar el espacio para grabar. Yo soy la única mujer en mi trabajo. A veces me subestimaban porque tenemos que mover cosas, mover cables, micrófonos. Yo llegaba con mis pestañas toda regia y de pronto me ponía los guantes y las zapatillas y todo y decía ya, vamos a trabajar. Y ya, no tengo miedo de meterme de cabeza en el trabajo, no tengo miedo de hacer cosas que están estereotipadas, de que una mujer no es fuerte, que una mujer no puede hacer este tipo de cosas. Se sorprenden aun cuando me ven en esta industria porque soy la única. Y el hecho de tener personas que están ya muchos años en la industria, que reconocen tu trabajo y tu talento, es para mí lo máximo. ¡Gracias!